lo que podemos constatar día a día es que esta gente realmente era gente mala en serio esto terminaba así con cualquier persona, le tocó a Fernando porque lo eligieron pero evidentemente la sociedad tiene estos grupos de personas que no son como nosotros no son como nosotros, tienen una maldad interna y una brutalidad tan grande y tan salvaje lo que hoy relató uno de los custodios que tenía una experiencia infernal en la noche viendo golpizas o sea, relató este hecho hasta quebrarse, dice que jamás había visto algo igual entonces al principio nosotros seccionadamente decíamos, bueno vamos a tener que probar esto vamos a tener que probar, bueno ya directamente la maniobra, la maniobra de estos seres humanos que no quiero mencionar más como rugbyers, porque me parece que es una falta de respeto al noble deporte y a todos los chicos que practican rugby, es una falta de respeto esto es otra cosa, esto no tiene nada que ver con nada, estos tres días nos han servido para darnos cuenta de que no podemos, es una falta de respeto al rugby, a los rugbyers a la gente que practica rugby, mencionarlos así, como se los pretende de alguna manera denominar a esta gente Fernando, pensaba en lo que significa este caso y pensaba también en que probablemente se termine haciendo algún tipo de documental o algún registro, porque es un hecho que mirado en perspectiva puede describir a esta manada, entre comillas, que tal vez está conformada por un grupo de criminales por todos los antecedentes que conocemos hasta acá, por lo que declaró hoy uno de los amigos de la víctima, que dijo que estaban acostumbrados a pegar en grupo para vos son criminales más allá de haber cometido un crimen Perdón Hugo, yo no soy normalmente de corregir, pero dejame corregirte esto ni siquiera era amigo de la víctima, Hugo, Pablo Ventura Tenés razón, era un testigo No era amigo, no era amigo y en realidad si tenían una relación la tenían con esta gente Claro, una mala relación No contó Fernando, que había tenido con Lucas Pertossi un problema en Zárate y que esa fue, mencionarlo a él, a Pablo Ventura fue una venganza y mencionarlo en esa escena En el mundo de la ética, en el mundo de los códigos, si querés, de la conducta de los códigos callejeros incluso hay algo, hay cosas que no se hacen ¿Entendés? Como esa de hombre caído, hombre no se toca nunca se involucra a un inocente en un hecho delictivo Nunca, es una actitud miserable Increíblemente miserable Y esta gente, ya la tenía incorporada pero con una normalidad dentro de su ser que realmente espanta Espanta Y vos con años de experiencia en estos casos ¿A qué obedece ese comportamiento? Que ya venía con muchos hechos de violencia anteriormente ¿Cómo lo describirías a esta altura? Ya, nosotros intentamos hacer pericias psicológicas y psiquiátricas Evidentemente ahora entiendo los motivos por los cuales se negaron a hacerla Porque no solamente los iba a comprometer más en la causa sino íbamos a delinear precisamente íbamos a hacer una tomografía computada Una resonancia magnética de lo que son De lo que son realmente No nos dejaron Hugo, no nos dejaron No pudimos No, no, no se Jamás se Voluntariamente Se prestaron a hacer estas diligencias que pedimos En los momentos previos a este juicio Y evidentemente Hablan de lo turbio y de lo oscuro que es esta gente Es evidente Evidente que todas las cosas que pasaron esa noche Porque tantas cosas malas no se pueden hacer en una noche Además, me parece que a mí Si me propongo hacer cosas turbias en una noche No llego a hacer Pero ni el 5% de lo que hicieron estos pibes Entendés, no llegás No podés agarrar, burlar a la policía Burlar a lo de seguridad Matar a una persona Pegarle a otros Irte a comer como si nada Festegar Pedir flores O sea, todo una Entendés, una cosa Una invasión de maldad Fernando A ver, yo te escucho, ¿no? Y bueno, me vuelvo a aterrar de todo lo que estás contando Si bien lo conozco Y esto que te voy a decir Corre por mi cuenta Es lo que creo Estamos hablando de chicos De unas familias privilegiadas De Zárate Yo no escuché a ninguno de los padres Corregime si es así Pedir perdón Quebrarse Más bien lo que escuché fue cobertura de los hijos Digo, porque recién te preguntaba, Hugo ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto, a ver Con adolescentes y con jóvenes Tiene mucho que ver con la crianza que recibieron No, no, no tengas duda Que acá, mirá En algún momento Lo que pasa es que En algún momento La doctora Castro Me retó Porque decía Que parecía que estaba alegando Yo estaba Exclusivamente delineando La estrategia De nuestra posición ¿No? Al día de De la teoría del caso Y yo tenía pensado Decir algo Que tenía que ver Precisamente con la falla Y mejor dicho ¿Con qué tamaño tenía que tener El banquillo de los acusados en esta causa? ¿Qué tamaño tiene que tener? Porque acá fallaron La familia O sea, obviamente los padres Este, los hermanos Los primos Porque hay tío, primo, hermano Hay de todo De todos los colores Fallaron los educadores Fallaron Todos aquellos Que tienen que ver también Con, en definitiva Con quienes Instruían Este En el deporte O sea Fíjate Son todas situaciones Que tienen que ver Culturalmente Con la educación Pero básicamente La casa La casa El colegio A ver, yo te pregunto a vos No sé si ¿Tenés hijos? ¿Tenés hijos, Fernando? Sí, tengo dos hijos Y una beba Y una beba Vos imaginate Somos padres acá ¿Qué te pasaría Si un hijo tuyo Se ve involucrado En un crimen De semejante Salvajada De semejante Brutalidad? Es factible ¿Qué harías? Es factible Es factible Que me transforme En un asesino Pero lo primero que hago Entonces, primero que hago Lo agarro a mi hijo Y le digo Anda Y hacé lo que tenés que hacer ¿Entendés? O sea, cualquier A cualquier persona Normal ¿Entendés? Y aparte Fundamentalmente Se compadecería ¿Sabés? De quién De quienes sufrieron Una pérdida Tan importante En la vida Porque toda esta gente En definitiva Más allá de que estén Presos Y nosotros pretendamos Que estén presos De por vida Lo tienen con vida ¿Entendés? Lo tienen con vida Yo cada vez que le muestro Los videos Hoy que los reproducimos Y mañana va a pasar lo mismo Me atormenta a mí Pero me atormenta Solamente a mí ¿Sabes por qué? Por saber que lo están mirando Silvino y Graciela Bien, dice Laura Estamos toda la sociedad Atravesada por este hecho Y la pregunta es ¿Por qué lo hicieron? Tal vez Existe una escuela Del crimen Que desconocemos O comportamientos En sociedades En familias Que alientan a esto Porque ¿Cuál es la explicación Hoy Después de tres años Del asesinato salvaje A... Bueno A Fernando Baez Sosa Ya Yo siempre digo Que en los casos De homicidios Normalmente La persona que mata Excepto que sea un serial Mata una sola vez A mí me da la sensación Me da la sensación Y en función De lo que hemos visto Y lo que he oído En las audiencias Que esta gente Si este crimen Queda impune No sé qué podía pasar Con la sociedad Y este grupo O sea, porque Es más Cuando Ventura habla Ventura habla de Que son Personas Que estaban acostumbrados A pelearse Diez contra dos Diez contra cinco Perdón Cinco contra uno O sea, siempre En número Y que todos Eran pegadores Este Evidentemente Esto iba a llegar Esta situación Se iba a dar Entonces Frente a la impunidad De un caso como este Olvidate que Iba a ocurrir nuevamente Fernando Vos dijiste hoy Varias cosas muy fuertes Además se nota Que te conmueve Personalmente El caso Y dijiste Ya no se puede hablar De pacto de silencio ¿Por qué? No En realidad En realidad Yo lo que digo Es que a mí no me preocupa más Ese pacto de silencio A mí me da lo mismo Que hablen lo que no hablen Porque en definitiva Después de tres años Primero Establecé un paralelismo Entre la actitud de Ventura Un chico inocente Que a los gritos Clamaba por su inocencia Y a los gritos Pedía Justicia Una familia Que estaba detrás Y que fue Y que a los gritos También pidió La libertad de su hijo Y aclaró Cuál era su situación Como contrapartida O sea En un sector Diametralmente opuesto A la de Ventura Tenemos a los acusados Que siempre Se mantuvieron en silencio Que intentaron Eludir la acción De la justicia Que la obstaculizaron Que Trataron de introducir Prueba Prueba falsa A la investigación Entonces después de tres años ¿Qué me pueden decir Estos pibes? Obviamente que yo voy a entender Que si declaran hoy Es para mejorar su situación No para otra cosa Pero no les voy a creer Una sola palabra ¿Qué me van a decir? Que se equivocaron Que fue un error Que no querían hacerlo O sea Hoy me pueden decir Lo que quieran Pero a tres años Y el comportamiento Puede haber intentado Todo tipo de maniobra De maniobra Técnica Para tratar De zafar Hay un comportamiento De manada Tal vez algún Sociólogo O psicólogo social También podría aportar En este sentido Pero un comportamiento No sé si es somertal La palabra En donde Se mantienen siempre En grupo Avanzan de ese modo Se comportan de ese modo El abogado Incluso sostiene Ese comportamiento Porque los defiende A todos a la vez Plantean nulidades No sabemos Si van a declarar Ellos en el juicio O no Cuando les toque ¿Qué pensás? ¿Puede haber una carta Una sorpresa Por parte de la defensa? ¿O ya están Las cartas echadas Fernando? Mira Hugo Yo creo que Los reveses Y las sorpresas Se los está llevando La defensa Porque primero Aspiraban a una nulidad Y evidentemente Te hablo Del lenguaje gestual Que tuvieron Con sus movimientos O sea El día que La justicia Les dijo Nuevamente No Al lugar A la nulidad Solicitada Se los vio Derrotados Después Fíjate Va un testigo Y no solamente El testigo Ya no tengo que hacer Ni operaciones Intelectuales Para acreditar La emboscada La barrera humana Que se le hizo A Fernando Para castigarlo Que el objetivo Era él Que había un plan Directamente van Y lo vieron Los testigos Entonces cada testigo Que va Refiere cosas Que yo creo que El abogado defensor Y todos los acusados Deben estar Internamente agarrando La cabeza Es más Mirá Fíjate Hoy Pablo Ventura Era testigo Era testigo De 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 Tomei Y su padre Y automáticamente Termina Tomei Y empiezo a hacer El interrogatorio yo Y cuando le pregunto Sobre determinada situación Me terminan diciendo Que estaban acostumbrados A pegar A pegarle a la gente así Que se agarraban En manada Lo que de alguna manera No es menor ¿Por qué no es menor? Porque yo hasta puedo gritar Que menos tiempo Necesitan para hacer Un plan Tipos que se agarran A piñas permanentemente De esta manera ¿Entendés? O sea Una cosa es planificar Algo que lo ejecutás Por primera vez Ahora Si vos Tenés un mouse operandi Y lo hacés Permanentemente Ya los pibes Cuando dicen vamos Sabían que tenía que hacer Cada uno Si procuro que acá Creo yo En función de lo que tenemos De prueba Estuvieron 10 minutos Emboscándolo Mirándolo Acechándolo Y luego fueron Directamente El ataque a él El custodio Dijo que el ataque Era él Que cada persona Y se iban turnando Que le pegaban De una manera brutal Y a medida que Se cansaban de pegarle Se ponían como Como cerco humano Cerco humano No permitían El ingreso A nadie Y los que estaban De cerco Se transformaban En los pegadores Fernando Te pregunto algo Es una pregunta Esto es que después Que después vos Terminás patrocinando Gratuitamente A la familia Este dato Que él quería hacer Como vos Te movilizó A tomar el caso Pero yo no podía Hacer otra cosa Y me parece Que cualquiera Ustedes hubiese hecho Exactamente lo mismo Y te digo Fernando Burlando Somos todos los abogados En realidad Todos somos Bueno pero Él te mencionaba a vos Él te ponía de ejemplo A vos A mí me encanta Que los chicos Empiecen a estudiar Y que uno sea Una equivocada Fuente de inspiración Para ellos realmente Pero Realmente Realmente Yo En este momento Tengo 12 abogados Del estudio Trabajando acá Que no se tomaron Sus vacaciones Y que vienen Porque adoran A esta familia Que nos enseña Todos los días Cosas nuevas ¿Entendés? Todos los días Nos enseñan algo ¿Sabés? El esfuerzo Que hizo esa mamá Para Para que su hijo Viaje y se divierta Con sus amigos ¿Sabés lo que fue El esfuerzo Para ellos? Me imagino Lo que significó ¿Sabés que hacía Graciela Iba a cuidar Este Personas adultas Para tener Un pesito más ¿Y sabés que hacía? Se lo daban a su hijo ¿Sabés cómo despidió Silvino A su hijo El último día? Le dejó plata Que había Que obviamente Es un trabajador Un gran trabajador Silvino Había juntado Unos pesitos Se lo dejó también En la mesa de luz Y no lo quiso despertar Porque él se iba A las 5 de la mañana A trabajar ¿Entendés? 5 de la mañana A trabajar Lo que había ganado El día anterior Se lo dejó En la mesa de luz Para que su hijo Vaya a divertirse Con los amigos Y mirá cómo Se lo devolvieron ¿Sabés la responsabilidad Que sienten Tanto Silvino Como Graciela Que es una responsabilidad Obviamente Que no tiene sentido Yo se los estoy aclarando Día a día Segundo a segundo Todos Porque No solamente abogados Tenemos acá Trabajando Con nosotros Se sienten responsables Porque le dieron la plata Para viajar a Villa Gesell Claro Bueno Genera Fernando Genera todo esto Bueno Desde el punto de vista Más psicológico Lo que se llama La culpa del sobreviviente ¿No? Seguramente Los amigos de Fernando Los papás de Fernando Obviamente Todo esto es muy irracional ¿Sabés quién también? ¿Sabés quién también? La novia Hubo Hay testigos No, la novia está Odiate No, no Pero por eso digo Cuando alguien muere En circunstancias tan trágicas Y en personas Que estuvieron ahí Siempre sienten culpa De que Si podrían haber hecho otra cosa Si hubieran hecho otra cosa ¿Qué pasaría? ¿Sabés quién también? ¿Sabés quién también? Que no lo mencionaste Y es algo que tenemos Que también tener en cuenta Hay testigos Testigos Gente que no tenían A ver con Fernando Que no se pudo meter A ayudar Porque obviamente Le dio mucho miedo La situación Claro Mucho miedo Los gritos generaban temor Por eso O sea, sumarle Al ataque a manada Los gritos Que ellos este ve Por eso Que generaban obviamente Perdón Fernando Cada tanto Nosotros decimos En comunicación En periodismo Hablamos de la casuística Casos que representan Problemáticas mayores Caso Carrasco Caso María Soledad Bueno, hay un montón Entonces Nos preguntamos Píparo, Candela Muchos, muchos Muchos han pasado Que representan Problemas que están Emergiendo En nuestra sociedad Por eso Como vos Tenés mucha experiencia Nos preguntamos Si hay otros grupos Similares Capaces de hacer esto Por eso es importante Por un lado La justicia Y por otro lado Cómo eso impacta En la cultura posterior De cualquiera Que esté pensando Comportarse el mismo modo ¿Quiénes son Estos ocho? No sé Cómo llamarlo ¿No querés decirle Rugby? Bueno, procesados Por el horrible El crimen De Fernando Baezosa Sí, yo no le quiero No quiero darle ¿Sabés qué? Me parece una falta De respeto en serio A los deportistas Te juro ¿Quiénes son? ¿Cómo los describís? Bueno, a ver Mirá Te voy a decir Calificativos Que escuché En la audiencia De cómo Como los Cómo quienes Los vieron actuar Los calificaron Dijeron que eran salvajes Dijeron que eran Animales Dijeron que eran Cobardes Dijeron que eran Bueno, dijeron En definitiva Que estaban organizados O sea, sería una organización De cobardes Salvajes Y asesinos ¿Existe esto en la Argentina? ¿Y en el mundo? Sí, lamentablemente Existen grupos así Estos casos Que son casos bisagras Y que son Se exponen a través De los medios ¿Logran Contener Y frenar El avance De este tipo De grupos? Seguramente Sí Pero hace falta En otras cosas Porque acá Como bien decían Ustedes recién Acá falló La familia Acá falló Fallaron los educadores Fallaron Todos aquellos Que estaban De alguna manera Los conocían Y estaban En el deporte O sea, falló Todos Todos al banquillo Todos Nosotros como sociedad Estamos errando Estamos errando Pero mal Estamos errando mal Fernando Muchas gracias La verdad que Al pie del cañón Desde la mañana A la noche Es un caso Que nos va a llevar Muchos días Hasta la sentencia Y posteriormente Seguramente Por lo que significa Para la familia Y para todos Todos los argentinos En realidad Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias Por todo el apoyo Realmente No me canso De repetirlo Un abrazo